Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí en Project Zero, en este nuevo capítulo Lunes de Terror, y lo primero que vamos a hacer es abrir, descorre el pestillo, y nos ponemos por aquí, y volvemos. Básicamente porque así ya tenemos abierta esta puerta, y ya está. Vale, lo último que hicimos fue luchar, a ver, cuántas, me quedaron pocas, 6. Bueno, lo último que hicimos fue luchar contra la blinded esta, contra la ciega, que decía mayais, mayais y demás. Y, bueno, pues vamos a seguir por allí, fue por aquí, eh, aquí ya no habrá nada, no, me imagino, ya. Si, no hay nada. Pues, bueno, fue aquí donde nos la cargamos, ahí creo ya. Así que, eh, un momentín. Vemos por aquí. Sí, vimos que ahí había una niña, creo que era. Descobrir el pestillo. Vale. Vale. Creo que es por aquí. Vale, vamos a guardar. Es una tontería, porque acabo, acabo de guardar ahora mismo, pero, o sea, acabo de cargar, me refiero. Pero, vamos a ver. El sonido me recuerda mucho al del... Me recuerda mucho al juego, un juego de Sega Saturn, el Courier Crisis, cuando seleccionabas y deseleccionabas cosas era lo mismo. Es un juego de bicis, eres un repartidor en bicis y tal. Estaba chulo. Vale. Un momento, pongo pausa. Vale. A ver. Un momento, pongo pausa. Vale. A ver. A ver. No, aquí no. Se supone que tenemos... Se supone que tenemos que ir para allá. A ver. Lo que he podido sacar en claro es... Que tenemos que ir por aquí. Para aquí. Y creo que ya me he equivocado de lado, pero bueno. Es que por aquí tuve... Es que por aquí tuve... Es que cerraba por el otro lado. No hay para aquí, otro seguro que no. Pero el para ahí es ese. Ese no de las muñecas. Ponía que había que ir a lo de las muñecas. Y lo de las muñecas es... A ver. Y aquí se ve que hay una muñeca que tengo que coger de un lado y... A ver, otro que antes no he sabido hacer. Vale. Y pone que... Aquí al principio... A ver. Aquí. Vale. Creo que ya lo tengo. Bueno. La verdad es que... La guía es un caos. Como he pillado una guía de estas sin... Sin spoilers. Es un caos completo. No sé si es que está traducida de algún otro idioma al inglés. No puede ser. Paso, 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 paso de ti. Esperemos que no cruces la puerta, porque quiero pasar de ti. No tengo suficientes fotos como para gastarlas. ¿Qué es? Es esto. Creo que es aquí. Vale. Y ves... A ver. 0... 1... 2... 3... 4... 6... 7... 9... 2... y 5. y 5 7 y 9 es la doncilla de 7 años y 9 meses pero no sé hay 25 días vale vale, bueno en la caja hay mezclados kimonos y muñecas piedra espiritual que, que otra piedra espiritual con esta cámara bueno, pues he gastado una foto de más me podría haber cargado con dos quien es este llevo los pelos de gallina o sea, la piel de gallina los pelos para arriba es como vale no parece que hay nada no sé qué no hay nada no hay nada no, 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 noo es que cuando tú das para adelante cuando gira ese delante sigue siendo delante No sabía que podían ir para aquí. El control es un poco extraño. No parece que haya nada útil. Estoy buscando a ver si hay cámaras fotográficas. ¡Olé! Es película fotográfica. Son 12. Pues vamos a cargar la de 12 y nos quedarán 3 de las otras. Bueno, pues nos vamos de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no es que me asuste o no me asuste. Es que el problema es que me mate. Voy a tener que usar la medicina de hierbas. He gastado como 5 fotos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! No quería venir aquí, quería subir arriba creo, ya no lo sé, ya no sé a dónde quería ir. Este es el señor que acabo de entrar. Vibra demasiado el mando aquí, así que nos vamos rapidito, que no quiero hacer nada. Vale. Creo que sé dónde voy, creo, o sea, no tengo tampoco muy claro, pero creo que más o menos. Me está dando una mala espina ese trozo. Vale, esto es la librería. No es librería, es biblioteca, perdón. Pero... Y aquí... Sí. Es que este trozo me lo he pasado antes, o sea, había llegado aquí pero no lo he grabado porque me perdía todo el rato. A ver, la cámara parece tener un extraño poder. Capta incluso cosas que no están. Mi coto me ha pedido que se devuelva. No entiendo las cosas que capta la cámara. Solo sé que no puedo dejar que mi coto las vea. Debo protegerla. Va a suceder algo terrible. Lo persiento. Y ahora se supone que yo debería tener aquí una llave de bronce. Lo debería haber encontrado, me pone. . Qué mal un rollo da esto. . . . . . . ¡Suscríbete al canal! Menos mal. Por aquí se llega a lo de las muñecas. La verdad es que ando más perdido en esta casa. Aquí creo que es, sí, la medicina de hierbas, perfecto. Aquí creo que es, sí, la medicina de hierbas, perfecto. Tengo todo el rato la demanda, pero no, lo tengo yo muy claro si va a ser lo más sensato. Aquí creo. Aquí creo. Esto es por la entrada, si era por aquí. Lo estaba allá para otro lado. Creo que sí. Hay madera clavada en algo. Ponía que ponía algo de unos clavos. No puedo mirar la entrada. medicina de hierbas mujer malvada o sea, en cualquier momento va a aparecer y yo estoy tenso no sé para dónde tirar a ver, un momentito y yo estoy tenso bueno, eso se supone que no es mi miedo aquí no, eso se supone que no es mi miedo aquí la verdad es que ando un poco perdido perdido, 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 pero bueno eso nos llevamos ahí una cuerda en el techo vamos a ir a alguna sala de estas de cual lado y ahí lo dejaremos vamos a subir porque aquí arriba bueno, al menos tenemos fotos para poder hacer fotos aquí hay una zona he guardado que es donde hemos empezado el capítulo así que bueno, pues esto ha sido todo por hoy no he adelantado mucho esta vez sobreescribirse no he adelantado mucho esta vez pero bueno para la siguiente adelantaremos algo más ya sabéis ya sabéis like favoritos un comentario si os ha gustado el vídeo y si no, pues lo que nos ha gustado nos podéis seguir en arroba retro streamers nos podéis seguir también eso en twitter en facebook es facebook.com barra retro streamers esto ha sido todo por hoy la semana que viene más sustos en Project Zero durante el resto de la semana tenemos bastantes más cosas en el canal martes de hacks tenemos las reviews los jueves el retrorama el domingo y nada espero que os haya gustado sed felices que el reto os acompañe y un abrazo y un abrazo